Sin antecedentes ni consecuencias Sin ningún permiso, ni penitencia, sin comercio y sin perdón Los dos, cuántas veces nos habremos rechazado antes No sé en qué momento me puse delante, no te pude prevenir Qué misterios a tu mente, colándose despacio y disparando los sentidos A ratos vienes a piezas, cuántos no has venido, si soy lo que más tiene Se me quedan intenciones en el aire, alguna respuesta dulce de esta tarde Encontramos la manera, han pasado ya diez días De los ojos de ver con la vida abierta Se me quedan intenciones en el aire Me aletas con tu forma de calor Y te arrastra a la mitad que se niega a razonar Porque es también delante Llevo todo el día escuchando y cantando algunas de las canciones de Parrita Qué pena, de verdad Y desde aquí mi pequeño homenaje Y sus canciones, por suerte, que van a estar siempre acompañándonos y tocándonos el corazón Ya puedes ir quitándote la ropa Que tienes empapada por la lluvia Estás temblando Y acércate un poquito más al fuego Y vete calentándote las manos Las tienes frías Si quieres darte una lucha caliente Mientras yo te preparo un buen café Tenemos todo el día para amarnos Para fundirnos Piel con piel El tiempo es oro y se pasa volando Si tú quieres lo hacemos otra vez Y luego vuelves tú Y luego vuelves tú con tu marido Y yo regreso Mi mujer No pasará No pasará No pasara Lo hacer No pasará Me No pasará Gracias.